3.900 familias deberán ser reubicadas si se concreta el desalojo en la toma del Cerro Sentinela, esto luego de que la Corte Suprema confirmara el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde el pasado 2023 ordenaba el desalojo de la toma más grande de Chile en la comuna de San Antonio. La acción deberá llevarse a cabo en coordinación con los ministerios del Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, cuyo objetivo es alojar a estas familias en un recinto que reúna las condiciones adecuadas para estas familias. Durante la mañana del último lunes de marzo, fueron alrededor de 100 personas las que intervinieron los distintos puntos de ingreso y salida de la comuna, con barricadas en respuesta al desalojo de la toma del Cerro La Virgen. La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, informó a Radio Cooperativa que han realizado un catastro para conocer las necesidades, pero también para terminar con los abusos de reventa de terrenos y de quienes tienen segundas viviendas. Hoy día, parte de lo que estamos haciendo, nosotros hemos impulsado enormemente es determinar cuántas son las familias, cuáles son su estado de necesidad para poder implementar políticas adecuadas vinculadas a la generación de vivienda para quienes lo necesitan. Y en esa idea también, terminar con todos los abusos, porque acá también hemos visto que hay reventa de terrenos, hay arriendo de terrenos, hay quienes tienen sitios para segunda vivienda y eso es francamente inaceptable y es algo que no se puede permitir, nadie puede abusar del derecho de otro y así como tampoco se puede abusar de la necesidad de otra persona. La alcaldesa de San Antonio manifestó que el desalojo no es la mejor respuesta al problema habitacional que enfrenta la Comuna Puerto, ya que existe una necesidad de compra que debería concretarse por parte del Estado. Del mismo modo, el valor de los terrenos no debería aumentar frente a esta polémica. Los propietarios no pueden aumentar el valor asumiendo que también el Estado tiene una necesidad de compra y ahí ya excede las facultades que tienen los gobiernos o las administraciones locales, el Estado también tiene una serie de facultades para poder atender estas situaciones puntuales en torno a mecanismos de compra de terreno. Otra de las reacciones que ha dejado la situación es la que compartió una de las dirigentes del campamento. Hablamos de Dafne Aránguez, quien conversó en el estudio de Canal 2 sobre el proceso que están viviendo y ante las acusaciones sobre saltarse la fila al tomarse un terreno, estas fueron sus declaraciones. Hay muchas personas que no nos saltamos la fila porque vienen de comités que llevan 15, 18 años postulando, manteniendo su documentación, porque igual hay unos gastos administrativos que esto conlleva y no han tenido solución. Entonces, muchos de ellos tuvimos estas oportunidades porque no teníamos trabajo, no teníamos cómo seguir solventándonos. Gente que también el mismo no les perdonaron esas hipotecas que ya habían pagado la mitad de sus casas en la calle y tuvimos que llegar aquí. No fue por saltarnos la fila. Ahora nosotros entendemos que aquí hay espacio para todos los que están en San Antonio, comités flotantes, que se le podíamos adaptar según la necesidad de cada uno si fuéramos empáticos el uno con el otro. Porque si yo soy sola, no necesito. Yo soy feliz con un departamento. ¿Me entiendes? O yo con la... Pero si tú tenés una familia o nunca familiar, entonces, hagamos un trabajo en conjunto con el gobierno y busquemos las soluciones, pero también busquemos los casos y la necesidad de cada uno para que esto pueda funcionar porque somos... Es un trabajo colaborativo en conjunto. ¿Van a seguir las manifestaciones? Nosotros vamos a seguir en movilizaciones hasta que el gobierno nos dé una respuesta, que nos dé algo claro, que nos deje de estar peleando el uno con el otro, que ellos nos den la cara. Por último, la verdad. Sí, vamos a trabajar con el conducto regular. Tenemos que hacer este procedimiento para que se empiecen a unir todos. Pero con eso, cumplamos los terrenos, pero bajo ese conducto. Si no, que nos digan no, pero que nos digan una verdad. Porque al final del día, nosotros peleamos con nosotros. No hay una fiscalización desde arriba para los dirigentes, para el trabajo en las mesas municipales. Entonces, falta. Seguirán en manifestaciones de ser necesario, es lo que señaló la dirigente, quien junto a los cientos de personas que viven en el Cerro Sentinela, se encuentran preocupadas ante la orden de desalojo, una medida que debería concretarse con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición.